¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Tu canal! ¡Nuestro canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. ¿Cómo estás? ¡Tate yo! ¿Cómo estás? ¡Tate yo, pica yo! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Claro que muy bien! Ok, como pueden ver, Mateo está aquí de invitado especial en el video de Pat Pat. ¡Pat Pat! Y es un video muy especial porque ustedes saben que a Mateo le encanta Pat Pat. Y ahora tienen una colaboración con su película caricatura favorita que es Poe Patrol. ¿Estás feliz? ¿Estás emocionado? Ok, y aquí tengo unos paquetitos de... ¡Papas! ¡Papas! ¿Ya crees que los abra? Ok, y aquí vienen unos outfits súper chidos de Poe Patrol para Alesa y para Mateo. Que como ya saben, ustedes van a poder estar viendo todos los videos, ellos modelándolos en este mismo video. No sé si me voy a entender, pero bueno, el caso es de que les vamos a mostrar todos los outfits. Más aparte que, bueno, ya saben que tenemos código de descuento con Pat Pat que se los dejo por aquí en la pantalla. Y todos los links en la cajita de información, friends. Vamos a empezar con este paquetito de aquí. A ver, ¿primero vas a abrir ese? Ok, a ver, saca ese. A ver, vamos a ver de quién es este. Ok, ¿este para quién crees que es? Sky. ¿Quién es? Sky. Sky. ¿Y para quién es Sky? Alesa. Alesa, muy bien. ¿Qué te parece? Yo no. ¿Para quién es? Alesa. Muy bien, es para Alesa. Está bien bonito. Él anda buscando para él. Vean lo bonito que está bien y está súper suavecito. O sea, parece esto como si fuera de borreguito. Muy, muy suavecito y bueno, tiene la carita de Sky, muy calientito. Tiene bolsitas también en la parte de la pancita. Y vean este legging súper chido que en la parte de abajo tiene el mismo material que el suéter. Está muy bonito y estira muy bien. Ya saben que nos encanta todo lo que es de las telas de papel porque tienen muy buena calidad. Tienen telas suaves para nuestros hijos y súper lindas. Y no se diga de todo lo que estiran. Me encanta. Este es un trajecito para Alesa. Ustedes ya la van a estar viendo modelando por aquí en el video. Ok, ¿quieres sacar otro tú? ¿Ese? Ese quién es. ¿Quién es? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Sí. Ay, ya sabe abrir hasta las bolsas. No puedo con su cara. ¿Qué es eso, mi amor? ¡Chase! ¡Mira! ¡Mamá, mi peri, 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 peri. Estaturas de pups, de los perritos. Vean qué linda está. Y de la parte de enfrente trae a Chase. ¿Te gusta? Está bien suavecita la tela y los botones muy fáciles de abrir y de abrochar. A ver, mi amor. ¡Guau, corazón! ¿Quieres que te la abroche? Ajá. Muy fáciles de abrochar, la verdad, los botones. Está muy, muy linda. La tela también está muy suavecita. ¿Y te gustó a ti, mi amor? Ajá. Está súper chida. Trae a Chase en la parte de enfrente con una camarita. Y en la parte de atrás trae a todos sus amigos, a todo el equipo de Paw Patrol. ¡Muy bien! Él lo está modelando. Todo lo está rockeando, mi amor. Bye. ¿Bye? Ajá. ¿A dónde vas? Ajá. Tele. ¿A la tele? Ajá. Pero todavía faltan muchos. Hay más. Sí. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente. Sí. Sí, otra. Mira, y te dieron unos stickers. ¿De qué son los stickers? Halloween. De Halloween. Mira quién es. Chase. Chase. ¿Estás listo para ver este? Sí. ¿Estás emocionado? ¡Guau! Mamá, es así. ¿Te gustó? Sí. Está bien chido, ¿verdad? Ajá. Mira, y tiene un gorrito bien padre, el color azul súper hermoso, y traen la parte de enfrente a Chase, y bueno, tiene muchas letras. Está muy chida, muy suavecita, y la tela me encanta porque no es tela como que muy caliente ni muy como que delgadita. Está muy padre, la verdad, me gustó bastante, y el color 10 de 10. Voy a seguir por acá ahora con esto de aquí que es rosa, entonces ya se imaginarán para quién es. Es rosa y celeste lila, que son los colores de Sky, de Sky. Vean este legging tan hermoso, está muy bonito, la tela 10 de 10, es muy suave y se estira muy muy bien. Me encanta, la verdad, esta colaboración que tuvieron con Poe Patrol. Por acá para acompañar a ese legging tenemos también una blusita, ya saben que pueden conseguir de absolutamente todo en Pad Pad, desde blusas, pantalones, zapatos, conjuntos y todo ese show, y vean esta blusa tan hermosa que es de Sky, y tiene las manguitas así como que tutú, está bien bonita, la tela es súper suavecita. De verdad, de verdad, friends, que si no han comprado en Pad Pad, tienen que ir y comprar porque la ropa de niños, adultos, mujeres embarazadas, del papá, de la mamá, de todos, está súper padre y súper suavecito. Ustedes pueden ver aquí cómo muevo la blusa y se mueve súper rápido porque la tela es muy suave. Ahora, pues, uno y uno, ahora vamos con... Chase! Chase! Así es que, bueno, por acá tenemos una camisa que está también súper suavecita, es de la misma tela que la blanca que ahorita les acabo de mostrar de Sky, pero esta es de Chase y está muy chida. Es de la colaboración de Pad Pad con Poe Patrol y está muy suavecita y vean lo que se estira. Esta se la agarré en talla 5 a 6 años. A mí en lo personal me gusta que les quede la ropa como que un poco más flojita, pues para que ellos anden súper cómodos. Ahora voy a pasar con uno de Alecita. Este, si no estoy mal, es un vestidito. Igual la tela 10 de 10, suavecito. Vean lo hermoso que está y súper flojito para que ellos estén cómodos al momento de estar jugando porque recuerden que Pad Pad se enfoca mucho en las telas suaves y aparte que estén cómodos para nuestros bebés para que puedan estar corriendo y jugando. Bueno, que no se vean solamente lindos, sino que estén lindos y cómodos. Dos. Ok, sí. Son estos dos. Y vean, es el pantalón, el pants que trae aquí la carita de Chase, que la tela está suave y es pues como para un día fresquecito rico. Y aparte es el traje, amigas. ¡Es el traje! Aquí tenemos el chaleco de Chase. ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¿Me pones? ¿Mandé? ¿Me pones? ¿Te lo quieres poner? Claro que sí, mi amor. Tú te lo puedes poner. Y está la tela súper suavecita y este sí se me hace que va a estar calientito, sinceramente. Y es un outfit súper chido con su pants y su chaleco. Ya ven que Chase tiene un chaleco, entonces, pues bueno, es el chaleco de Chase. Mateo ya trae todos los outfits más que puestos, pero pues bueno, ustedes obviamente están viendo aquí en el video, pues todos los outfits como se los están probando los niños. Ahora veo por aquí algo que es de Sky. Como pueden ver, son los personajes favoritos de mis hijos. Alessa también ama Sky. Vean, viene esta faldita súper linda que es como de Velvet, o bueno, no sé si se diga Velvet. Creo que eso es de los pasteles, pero es como que muy suavecita, muy brillosita, muy linda y trae un elástico también en la parte de arriba que dice Pow Patrol. Está muy suave y muy linda y viene con su blusita también que dice... ¿Tiene calzón? ¿Eh? ¿Tiene calzón? No, no es calzón, es una falda. Y está hermosa, la verdad, las telas, soy fan, soy la más fan, oigan, y el outfitsito queda muy muy lindo. Ahora vamos con otro de Chase. ¿Pero ponen este? ¿Qué? ¿Pero ponen este? Pues es que ya te fuiste desde el video, ¿no estás en el video? Este es que mañana salga el sol. ¿Mañana que salga el sol? Ajá. Ok, está bien. Ok, Matheus se quiere poner este y aún no sabe ni siquiera qué es. Este de aquí es un pants que tiene la huella, la patita de Chase. Es largo, tiene un mini elástico en la parte de abajo, elástico arriba, y pues tiene los colores que es el azul, el blanco y el negro de Chase. Y viene con su suetercito, vean, está súper lindo, que dice Poe Patrol y trae a Chase. Y pues bueno, me encanta, de verdad, o sea, no hay una prenda que yo les vaya a decir que no me gusta, porque están padrísimos y aparte que tienen muy buenos precios. El envío, la verdad, siempre me preguntan sobre eso, el envío es rápido, friends. Ok, seguimos ahora con Alecita. Ok, vean, esta es para Alecita, también está hermosa. Ah, me encanta, me encanta, porque ahora sí ya empezaron aquí los climas frescos, entonces van a estar mis hijos súper a tiempo para usar sus outfits. Este dice, la vida es una aventura con esta Sky, y en la parte de atrás también la trae, está hermosa la tela, me encanta, súper ligeritas, eso me encanta cuando son chamarritas, que estén calientitas y que estén ligeritas, porque luego va a traer una chamarra pesada. No, 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 friends. Él se quiere poner ya todos los outfits. Y pues bueno, en el paquetito este que teníamos primero, ya ven que son dos paquetitos, este y este. Vean qué hermosura, este es de Sky, es un suetercito, y viene en la parte de abajo un como mini tutú, y viene su gorrito, no, 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 me encanta. Y me encanta que los zippers son como de plástico, entonces también no se me hacen tan peligrosos para los niños en el aspecto de que se vayan a pellizcar, o algo así, me encanta, este es talla de 3 años, les digo que me gusta que usen tallas un poquito más grandes para que pues ellos estén cómodos, pero se ve lindísimo y hermoso. Y no crean que es lo último, les digo que tengo este paquete que a Mateo le va a encantar. ¿Estás listo? Ajá. Ok, aquí tengo las pijamas para toda la familia. No tengo cola. ¿Cómo que no tienes cola? Ah, no tiene cola de pantalón. No, mi amor, Mateo quiero una cola como la de Sk, como la de Chase. Ay, papi. Estos son los outfits para toda la familia de las pijamas, porque bueno, ya saben que ya viene Navidad y empieza esto de las pijamas matching, de las pijamas iguales de toda la familia. Y a nosotros nos encanta andar de pijamas iguales, así es que aquí están. Oh, vean, vino a visitarnos Chase. Son iguales, mi amor. Y pues bueno, aquí están. Ustedes pueden escoger las tallas de diferentes tamaños. Aquí les dejo un videíto explicándoles cómo más o menos pueden escoger sus tallas. Y pues, friends. Ok, voy a empezar por... A Lesita no le pude conseguir la de Sk, pero estaba esta de Marshalls, que también yo sé que le va a encantar. Veanla, es de Marshalls. Este es el que les platico, que es el bombero. Está hermosa, me encanta. Dear Santa. Dice porque pues ya le va a pedir su regalo a Dear Santa. Y este es el pantaloncito que trae a Skye y a... ¿Quién es este, papi? Babo. Babo. Ah, Babo. Bravo. No sé quién es, Bravo o Babo. Pero bueno, este... Aquí están los dos, como en un trineo. Está muy bonito el elástico 10 de 10, my friends. Que bueno, el de Mateo es igual a la Lesita, que viene siendo Marshall, que dice Dear Santa, con su pantaloncito. El de Adán, el de mi esposo, es... Es Chase. Este sí es Chase. Tiene su gorrito de Navidad y su placa de policías. Y pues bueno, viene también con su pantalón, que es igualito al de los niños también. Y el mío sí es diferente. El mío es de Skye, de Renita. Y tiene las manguitas rojas y tiene un regalito. Está muy suavecita. Y aparte, también viene con el pantaloncito. Ahora sí, bien navideños. Y de la caricatura favorita de mi hijo y de mi hija. Este... Espero que les haya gustado este video, friends. Y si a ti, como a nosotros, les encanta Paw Patrol, tienen que aprovechar. Y ahorita mismo ir y comprar esta colección, que está chidísima. Les voy a dejar el link directito aquí en la parte de abajo. Ustedes solamente le pican a la flechita que tienen... Creo que es de este lado, friends. De este lado. Le das click y te va a salir todos los links. Y también mi código de descuento para que vayas y lo uses. Y puedes tener un descuento en tu orden completo, friends. Y recuerda que tenemos canal de vlogs, que por allá les estoy platicando un poquito más sobre todo el proceso de nuestra casa nueva. Y pues bueno, decoraciones y todo ese show. Así es que te invito a que vayas y me sigas. Te lo dejo aquí en la parte de abajo, que es Mariana Avila Vlogs. Y ya saben también en la cajita de información. Muchísimas gracias por acompañarme a un video más. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video. Las quiero un chorromil chocomil. ¡Chao!